Música Huele, ¿a qué huele? Vamos a ver, vamos a ver Pero si son otros tres Música Estamos mayores, en general digo, ¿eh? Buenas noches, everybody Menos mal que fumamos un entolado Música ¿Te parece que Manet y Monet es mucha casualidad? Música Esta americana lo que va a hacer dan a la gente algo que no tiene, ¿te entera? La gente va a pagar por algo que no es Hacienda claro, caño Música No, 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 cállate, no, no, no No, 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 no No, otra vez No, aquí no, ojo, eso no No, 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 que no, que no, que no, que no. ¿Y por qué? ¿Por qué cojones? ¡Que te calles, coño! ¡Que te cojo los pelos de rastro, eh! ¡Tía rastro! ¡Cállate! ¡Oye! ¿Qué? Dos cositas te voy a decir. ¡Todavía te come la barba! ¡Por mi muerte! Un huevo, un pájaro, un huevo, un huevo de pájaro. Robín es un pájaro que al principio fue un huevo. Robín no es un pájaro como os habéis imaginado. Robín vivía en una jaula. Cuando uno llega de la oficina, deshecho como un estropaje. Lo natural sería, claro está, comer y irse a lo a ti. Pues no tienes que acordarte que eres un veraneante, que es lo mismo que ser un esclavo. ¿Le gustaría ver a una mujer ahogada? Y tienes que salir corriendo a hacer encajos. ¿Qué ha dicho usted? ¿Cuántos años tiene? De la tienda a la farmacia. De la farmacia a la tienda de mutidos. De la tienda de mutidos a la bodista. ¿De cuántos años es la actriz, de Menecita? La mujer con los humones de plecos y aguas a dama y muerta por ahogo. La golondrina. La canción. Mi padre me ha pedido que la cante en el funeral. ¿La conoce? Mene, es familiar, sí. Me hace muy feliz que quieras aprender a cantar. Es una de las cosas más hermosas que hay en la vida. Pero hay otra cosa también muy hermosa. No hacerle perder el tiempo a la gente. Esto es muy importante para mí. Es su hijo. Sí. Dani. ¿Verdad? ¿Cómo está? A Dani me lo mataron en el atentado. El chico del vídeo. Así lo llamaban de todas partes. Mira directamente al objetivo y dice Mamá, voy a morir. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, como sabéis, el Ayuntamiento está clasificando las casas, pues, en habitables o no habitables, pues, según si tienen inodoro o no lo tienen. Por cagarme yo en el socialismo, me vacío ella, subirá en la puerta de mi casa. Bueno, Gundo Obrero es un espectáculo de teatro, algo así como El Pueblo en Acción, es decir, la comunidad humana, entendida como comunidad política, con capacidad para tomar sus propias decisiones colectivas y gobernarse a sí misma. Pero el ministro de Economía ha salido y ha dicho que no tenemos por qué preocuparnos porque España está en la Champions League de la economía. Yo creo que el ascensor saca lo peor de cada persona. Si estás a punto de subir y oyes que entra alguien por el portal, huyes como un miserable. Las madres son superhéroes hechos de amor, que hasta cuando se equivocan, tienen razón. Yo he estado con mi madre sentado viendo un monólogo mío en la tele y preguntar ella, ¿es en directo? Yo he visto esponjas que tienen más pelo que sus duendes, algunas les pones un collar y las puedes sacar a pasear si quieres. La vida es como un hotel, un sitio en el que vas a estar poco tiempo y tienes que llevarte todo lo que puedas. strike mi pasadera vez que decía, prendas el antoico. ¿Quién se hizo sobre Ibarra y yo reíe en filarsito? Se le da a vuelto a su huerto Por invadoresta, por esta modeda que cuando mi callo de aquí le enrajo Estoy en mi cama Hijo pell 1973 y me quedo en mi cama Te lo juro, madre, reparto un rayo o el señor me mate aquí mismo si cuando salga y aquí no le echo la firma al vuelo. A él y a la puta de la función que se toma en serio de ser mi prima hermana para compartirlo, ¿o no? ¡A por marido! ¡Ay, los voy a matar, los voy a matar! ¡Uy, es un trapo! ¡No es un trapo! ¡No es un trapo, viejo! ¡Es mi niño, mi niño! Gracias por ver qué uaignos la pallaison 1 jajuta por lo que le ac récupiere abri joinerst emissions con unrenozes ¡Ah, tuvielos! ¿No conocen los púơ amniotos fíjeros en aquella? ¡No! A esta parte de nuestros años en pert cliquead organizations para descubrirlo en liberties ya que hace muchos años conолжes��os ¡Gracias! 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 ¡John Brown! ¡Suscríbete! 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 Una mañana al levantarme, encuentro rotas las gafas normales y me pongo las de nadar. No es cómodo, pero sé por dónde voy. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola, Luis! ¡Hola, Luis! ¡Hola, Luis! ¡Hola, Luis! ¡Hola! ¡Hola, Luis! 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 ¡Hola! ¡Hola, Luis! 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 ¡Hola, Luis!